... ...hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...jornada pasada por agua y por nieve... ...pero no ha impedido a organizaciones, ayuntamientos, sindicatos... ...reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres... ...una igualdad que avanza... ...pero que aún le queda mucho por recorrer... ...en el trabajo las mujeres siguen cobrando de media... ...un 18% menos que los hombres... ...las tareas del hogar a uno son compartidas al 100%... ...y la lacra de la violencia machista persiste en la sociedad. ¿Qué tal, cómo están? Enseguida vemos algunas de las actividades... ...que se han realizado en esta jornada... ...marcada, como decimos, por la nieve. Sumario y comenzamos. La nieve que ha protagonizado este Día Internacional de la Mujer... ...en todo el Bierzo... ...también, como ven ahí en Ponferrada... ...en varias carreteras de la red secundaria... ...ahora mismo son necesarias cadenas... ...y se registran dificultades en piedra fita... ...precaución en las carreteras. SACCE fue el sindicato más votado en las elecciones... ...de la Junta de Personal del Área de Salud del Bierzo... ...logrando seis de los 25 delegados... ...el nuevo sindicato sin jefe... ...fue el segundo más votado. CESIF, tercera formación sindical... ...con más respaldo en atención primaria y especializada. La inteligencia artificial está suponiendo... ...una auténtica revolución para la UNED... ...donde se subtitulan las clases... ...para acercarlas a sus alumnos con discapacidad... ...desde su puesta en marcha... ...ya se han recibido más de 10.000 peticiones. Desde las 7 de la tarde mañana... ...en el Estadio de Balaídos, de Vigo... ...se acoge el partido... ...entre el Cierta Fortuna y la Deportiva... ...2-1 ganó el equipo blanquiazul... ...en el choque de la primera vuelta... ...abriendo el campeonato... ...el equipo berciano viene de caer en Fuenlabrada... ...y no ha perdido dos partidos seguidos... ...en todo el campeonato. Embutidos Pajalés recibe a las 6 y cuarto de la tarde... ...mañana al ensino lucense... ...el equipo de Beatriz Pacheco... ...consumará su descenso en caso de perder... ...y aún ganando... ...también descendería mañana... ...en caso de que el Real Club Celta gane en Vitoria. El tiempo ya lo han visto... ...suboso cubierto... ...precipitaciones en forma de nieve... ...entre los 700 metros la cota... ...que irá subiendo a lo largo de la jornada... ...se van a registrar heladas débiles... ...en zonas montañosas... ...con vientos del sur y del suroeste... ...que tendrán rachas de fuertes... ...incluso de muy fuertes... ...precederán preferentemente en zonas altas... ...en zonas de montaña... ...después vemos más datos sobre el mapa. ...música... 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 esta mañana en torno a las 11 horas. Existen en este momento dificultades en varias carreteras secundarias, incluso en la Nacional 120, a la altura de La Barosa, donde se puede circular, pero con precaución. La Dirección General de Tráfico también advierte de circulación complicada con la A6 a la altura de Piedra Fita. Y además la Guardia Civil ha tenido que rescatar a dos peregrinos en Pereje que se habían perdido en el entorno del río por la crecida del mismo. Un día con nieve y de reivindicación. Por ejemplo, en Ponferrada se celebró el Día Internacional de la Mujer con la lectura de un manifiesto con no todos los grupos políticos presentes. El Ayuntamiento de Ponferrada reafirma su compromiso con los derechos de la mujer. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, incluido el derecho a la igualdad, la autonomía sobre sus cuerpos y decisiones, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación basadas en el género. Por ello nos comprometemos a cumplir las medidas implementadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es imprescindible, por ello, renovar el gran logro social y político que supuso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aunar esfuerzos e incrementar recursos de prevención para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Y el alcalde respondió a las críticas de los colectivos feministas por no convocar el Consejo Municipal de la Mujer. No ha habido ningún motivo especial. Yo creo que para celebrar este día tampoco existe una necesidad absoluta. Creo que el manifiesto que se ha leído goza con un consenso muy amplio, no solo de las fuerzas políticas de Ponferrada, sino a nivel nacional. En el acto participaron todos los grupos municipales excepto Vox. Hoy también acto reivindicativo de los sindicatos ante la sede de la Junta. Seis de cada diez personas que cobran menos que el salario mínimo interprofesional son mujeres. La brecha salarial se mantiene todavía en el 18%. Aun así, hasta un total de 22 empresas en el Bierzo han presentado planes de igualdad. Un ámbito del profesional en el que la precariedad de la mujer sigue siendo una constante. Mujeres necesitamos independencia y para tener independencia necesitamos un trabajo y trabajo digno en todas las condiciones. Seamos comprendidas en todos los ámbitos, desde el familiar, el más importante para mi modo de ver. Y la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo más importante ahora mismo. A pesar de los logros, siguen sosteniendo que las mujeres son el colectivo con mayor riesgo de exclusión social en nuestro país. La ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres de 2007 planteaba que esta igualdad tendría que llegar también a las empresas. Para lograrla existen esos planes, los de igualdad, que ya son obligatorios para las que tengan más de 50 trabajadores. Aunque la discriminación, dicen los sindicatos, se sigue cebando con las mujeres, que ganan menos, tienen jornadas más precarias y apenas llegan a ocupar puestos directivos. 2022 fue un punto de inflexión en la elaboración de planes de igualdad en la comarca del Bierzo. Hay una reacción mucho mejor de las empresas a la hora de cumplir esta obligación que tienen. Y concretamente, en estos dos últimos años, yo diría que 2022 es un año especialmente importante. Ese año se firmaron 15. El registro comenzó en el año 2000, aunque en ese momento solo se firmó un plan de igualdad. En 2021, dos. Y ya en 2023, el año pasado, cuatro. En total, en la actualidad, hay 23 empresas en la comarca que ya disponen de esta herramienta. Es una herramienta y un instrumento muy importante para la igualdad en el ámbito laboral, porque realmente lo es. Porque no podemos olvidar que cuando hablamos de un plan de igualdad estamos hablando de algo similar a un convenio colectivo. La ley dice que las empresas con más de 50 trabajadores deben disponer ya de un plan de igualdad, aunque en la comarca hay muchas con menos empleados que también lo tienen. Hay que destacar también el que empresas que, no por el mero hecho de no llegar a tener más de 50 trabajadores, se sientan concienciadas. La obligación para las de más de 250 es anterior. Tevitec y Roldán ya lo tienen, pero hay más, como Pizarras-Labaña, Uaris, Afabierzo o el Colegio La Asunción. Elaborarlo es complejo y requiere un análisis de la situación de partida, donde los sindicatos detectan una organización marcada por los estereotipos. Y en función de esa realidad que hemos visto en la empresa, se adoptan las medidas. Medidas que al final lo que originan es una nueva política de gestión de recursos humanos. Los planes de igualdad deben mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, que siguen sufriendo la brecha salarial, ganan menos y sufren más las jornadas parciales en un mercado laboral, donde el paro femenino ronda el 60%. También desde el campus de Ponferrada han querido sumarse a las reivindicaciones del 8M, porque también las mujeres universitarias, aquellas que han apostado por la formación, han sufrido la discriminación en el desarrollo de su carrera profesional. La organización ha corrido a cargo de los alumnos del primer curso de enfermería, que se han acordado también de las mujeres que viven y luchan en países donde sistemáticamente son silenciadas y se les niega hasta la educación. Todavía no existe una igualdad entre hombres y mujeres, aunque se crea que sí, pero no es muy importante ya que seguimos estando en una posición inferior dependiendo de, pues hombre, países, como lo que estábamos diciendo en el acto, en Oriente Medio, países en los que la mujer no tiene ni voto ni voto, pues ya que nosotras podemos, hay que intentar alzar la voz por ellas. No del todo, bueno, visto que no se llenó del todo este acto, por lo que hay que seguir luchando por ello, aún así yo creo que estamos en un buen progreso y teniendo a gente como mis compañeros y compañeras de primero, pues yo creo que vamos por buen camino. La Asociación de Mujeres Progresistas del Bierzo entregó esta mañana su premio anual a Marina Domínguez, propietaria de la bodega El Pescador en Conferrada. El colectivo quiso reconocer décadas de trabajo en el negocio y también al unísono en el hogar. La nieve tampoco ha impedido que hasta el Ayuntamiento de Higüeña llegasen representantes de todas las instituciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La cara visible de las homenajeadas ha sido para aquellas que lo hicieron en la mina, en representación del resto de mujeres. Después de la lectura de un manifiesto han visionado un documental sobre siete mujeres mineras y se ha plantado un castaño. Reconocen que a pesar del camino recorrido hacia la igualdad, aún queda mucho por hacerlo. Se ha avanzado mucho, pero por desgracia todavía queda camino que recorrer en equiparación en todos los ámbitos. Por tanto, en ese aspecto, insisto, a mí me gustaría que no hubiera un 8M, pero no por homenajear a las mujeres ni mucho menos, sino porque hubiéramos alcanzado esa igualdad real que tiene que existir entre hombres y mujeres. En unos segundos hablamos de los bomberos de Ponferrada. En Clínica Ponferrada Recoletas, nuestro objetivo es contribuir a tu salud y la de los tuyos, con una oferta sanitaria integral, un cuadro médico de primer nivel, la tecnología más vanguardista y la continua ampliación de nuestras instalaciones y unidades especializadas. Lo importante para nosotros eres tú. En el servicio de bomberos de Ponferrada va a incorporar a 17 efectivos en el plazo de dos años. El anuncio lo hacía el alcalde en las celebraciones del patrón del cuerpo, San Juan de Dios. Esa es la principal reivindicación del sector, ampliar plantilla, pero también instalar sistemas de descontaminación de trajes, ya que los fuegos generan sustancias cancerígenas. El cuerpo de bomberos de Ponferrada celebra con la tradicional misa en la basílica a su patrón, San Juan de Dios, una jornada para reivindicar también las necesidades de un servicio muy apreciado por los vecinos. La más importante, incrementar el número de efectivos, aunque el compromiso del equipo de gobierno ya está sobre la mesa, pasar en dos años de 25 a 42 efectivos. La necesidad más perentoria que existe en el parque ahora es el incremento de la dotación de personal, que no es posible asumir en una sola anualidad, cosa que entendemos, pero bueno, el hecho de que en dos años la previsión sea alcanzar los 42 miembros en el servicio, la verdad es que creemos, nos sentimos orgullosos de ellos y agradecidos al equipo de gobierno por adoptar estas medidas. Un servicio que ha mejorado considerablemente sus equipamientos en los últimos meses, material con el que prestar mejor ayuda, pero aún queda una petición que permitirá salvaguardar la salud de los efectivos. Quizás una de las necesidades que tenemos es dotar al servicio de bomberos de un equipo de descontaminación de trajes por un tema de contaminación en cancerígenos en los incendios. Se ha demostrado mediante estudios que eso provoca una disminución en la esperanza de vida del bombero y nuestra preocupación fundamental para este año será dotar de un adecuado equipo de descontaminación para proteger la salud de los intervinientes. El alcalde encabezaba la amplia representación que acompañó a los bomberos en esta jornada. Desearos, bomberos de Bonfarrada, feliz día de vuestro patrón y trabajar para los próximos efemérides, ampliar, realizar otra serie de actos que creo que estamos ya trabajando en ello y hacer más participativa a la sociedad y especialmente yo creo que algún acto dirigido a nuestros escolares también sería muy interesante y muy oportuno. El cuerpo de bomberos tiene ahora 30 efectivos y este año se producirán las primeras 13 incorporaciones. SAD se fue el sindicato más votado en las elecciones para elegir la nueva Junta de Personal del Área de Salud del Bierzo, un sindicato que logró 6 de los 25 delegados. El segundo fue Sin Jefe, con 4 delegados, es el sindicato extendido de CESIF, que fue el tercero más votado y que también logró 4 representantes. Comisiones Obreras recibió el respaldo de 206 sanitarios para contar con 3 representantes en la Junta de Personal. El sindicato 7 obtuvo 2 delegados y UGT1. La participación fue del 71%. Votaron 1.620 personas. Gracias. La Inteligente Artificial está suponiendo una revolución en todos los campos. También, por ejemplo, en la UNED. Con ella, la universidad está mejorando la accesibilidad de sus contenidos, subtitulando las clases para acercarlas, por ejemplo, a alumnos con discapacidad. Desde el servicio, desde que se pusiera en marcha el 4 de diciembre, hace muy poco tiempo, ya ha recibido más de 10.000 peticiones de subtitulado. Y todo ello se hace aquí, en Ponferrada, desde Inteka, el bastión tecnológico de la UNED en toda España. Tras la liberación de Whisper, la herramienta de Inteligencia Artificial de OpenAI, para transformar la voz en texto, la UNED dio el salto a la transcripción de sus contenidos. Tras un periodo de prueba, ha conseguido reducir a ocho minutos el tiempo que el sistema tarda en subtitular una hora de clase. Hay mucha más demanda que antes, porque antes lo que demandaban veían que tardaban tanto que al final la gente tampoco lo solicitaba. Ahora, como ven que es algo que solicitan y en el tiempo se consigue, pues la gente al final lo demanda. Y no solo las personas con discapacidad. Porque el servicio ha sido un éxito en apenas unos meses, ya han recibido más de 10.000 peticiones. En la UNED estudia el 40% de las personas con discapacidad de nuestro país. Tenemos un porcentaje de estudiantes con estos problemas muy significativo. Estamos en torno al 40% más o menos del conjunto de estudiantes universitarios a nivel nacional. Por tanto, son números grandes y eso también justifica esa gran demanda. Pueden solicitar la transcripción los profesores y los alumnos a través de Cadena Campus del portal INTECA, pulsando el botón con un símbolo de oreja. En el plazo máximo de 48 horas, el subtitulado estará listo. Mientras, siguen trabajando para mejorar los servicios a través de la inteligencia artificial. Como, por ejemplo, imagínate generar los resúmenes de estas transcripciones. Si tú tienes una clase, tienes un subtitulado, una transcripción, y puedes permitirte generar un resumen de eso y que el alumno pueda leerse el resumen y saber si le puede interesar o no, imagínate el trabajo que te quitaría de revisarte, yo qué sé, 15 grabaciones de un tema en concreto, pues vas, te lees el resumen de una y dices, ah, pues esta es la que a mí me interesa. Para ello, ya están en licitación dos servidores y ocho tarjetas GPU para completar la revolución que ya vive la única universidad 100% estatal. Todo preparado en Campo Naraya para la Feria de Perros de Caza, edición 2024, que llega a la edición 43 de su historia. El recinto ferial será el escenario este sábado y domingo, de pruebas de rastreo, de raza, actividades diversas, se van a dar cita 700 ejemplares que proceden de cinco comunidades autónomas. Después de la policía, hablamos de la Ponferradina, que mañana se enfrenta al Centro Fortuna en Balaídos. El equipo berciano viene de caer en Fuenlabrada, pero no ha perdido dos partidos seguidos en todo el campeonato. El Tidos Pajalés recibe a las seis y cuarto, mañana el Ensino, el equipo de Pacheco, consumará el descenso si pierde y aún ganando también podría descender en caso de que el Real Club Celta gane en Vitoria. Un décima edición del concurso de limonadas de Semana Santa de la Ocho Bierzo. Cata de sensaciones, sabores, aromas y matices. Pasión por nuestras tradiciones. Un jurado profesional puntuará tu limonada. 21 de marzo en Estacionarte, junto al Museo del Ferrocarril. Inscripciones en nuestras instalaciones de la calle Eladia Bailina 38 o en el correo electrónico 8bierzo arroba rtvcil.es. También en el teléfono 987 077777. Organízala 8bierzo y es Radio Bierzo. Con el patrocinio de Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento de Ponferrada. Limonada, la adeprada. Esta soy yo. Esto un selfie obligatorio. Este Guille, que siempre llega tarde. Claudia, que usa videomensajes para todo. Y mi padre, que se ha hecho panadero. Aquí muero yo. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear con cristales antirreflejantes por 89 euros. Solo en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche, este coche es el suyo. Vuelve la tradicional Feria de Perros de Caza a Camponaraya. Los días 9 y 10 de marzo en el recinto ferial del municipio. Ven a conocer a los mejores ejemplares de las razas aptas para la práctica de este deporte llegados de todo el norte de España. 43 edición de la Feria de Perros de Caza con pruebas de rastreo de jabalí. Participación y entrada gratuitas. Organiza Ayuntamiento de Camponaraya. Nova Vida. 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres. Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores. Con atención personalizada a las 24 horas del día. Personal altamente cualificado. Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. Hoy acamparecido Íñigo Vélez para valorar el partido de mañana ante el Zeta Fortuna. Es uno de los dos que se va a perder tras ser sancionado por el comité de competición. Vélez respeta a un rival muy goleador donde han jugado dos de los actuales miembros de la plantilla blanquiazul. En este caso el Celta tiene un potencial ofensivo muy grande que hay que saber contrarrestar, que hay que saber aguantarlo y luego defensivamente pues como todos los equipos también tienes situaciones que tenemos que sacar provecho. En tercera división los dos equipos versianos juegan contra conjuntos en zona de playoff. El Atlético Benvir visita mañana al Júpiter en el área deportiva de Puente Castro, León mientras que la Deportiva B recibe a las 5 y cuarto de la tarde del domingo al Cristo Atlético Valentino. Embutidos Pajalel recibe mañana a las 6 y cuarto de la tarde al Ensino de Lugo. Las de Pacheco consumarán el descenso si pierden y aún ganando también podrían descender en caso de que el Real Club Celta gane al Vitoria. Liga para Clínica Ponferrada en el Lidia Valentín a las 6 y media de la tarde de mañana recibe al Algeciras decimo con dos triunfos menos que la escuadra de Pozo tras perder los dos últimos encuentros. Los blanquiazules necesitan remontar la senda de las victorias para que no peligre la clasificación para el playoff en la recta final del campeonato. Después de estas solo quedarán cuatro jornadas de liga regular. Las piscinas del Toralín, climatizadas, acogen mañana unas jornadas de salvamento organizadas por el Ayuntamiento de Ponferrada. Empezarán aproximadamente sobre las 10 de la mañana dos horas. Son unas jornadas de juegos escolares que organiza el Ayuntamiento de Ponferrada con colaboración de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. Y bueno, animamos a todo el mundo que se acerque. El Maglia Sport Tecno Silva compite este fin de semana en la Copa de España. Será la tercera cita con la Aichondo Clásica en el País Vasco. Una prueba dura en la que durante más de 140 kilómetros el pelotón tiene que encontrarse con 15 puertos. La prueba el domingo a las 10 de la mañana. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. Edar, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida. Un regalo de la naturaleza que desde la Edar, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. Edar, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. Edar, cuidamos de ti. Cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Tielos nubosos cubiertos para mañana, con cota de nieve en torno a los 900.100 metros, subiendo a lo largo del día hasta los 1.600. Las temperaturas mínimas no cambian, las máximas en ligero ascenso. Las heladas serán débiles en zonas de montaña y los vientos del sur y del suroeste, con rachas fuertes e incluso muy fuertes en zonas montañosas. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del sorteo de la primitiva, del último, formada por los números 1, 3, 6, 11, 22 y 47, complementario el 32, reintegro el 8, y el agraciado en el sorteo de la 11 y lo ven el 7.971. Esto lo pasa en una muy feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!